muy bien cuántos cuántos trofeos han pasado por el largo camino de estos últimos años la verdad que nunca tenía esperanzas de llegar a 100 yo empecé con el farc hay tres si no me equivoco siempre me digo si fue con el hitman absolution o con el farc hay tres creo que puedo dejar que y nada lo saqué porque realmente me gustó muchísimo el juego y saque casi todos los propios y dije pues venga vamos a sacar el último que nos queda o no me quedan dos más o lo que sea y ahí de repente me santo un trofeo platino y dije guau qué guay o sea trofeo platino y tal y desde entonces pues bueno ya habéis visto que ha sido todo un constante pues sacar y sacar trofeos en la verdad que es súper contento y vamos que es un vicional creo que añade bastante al juego o depende que trofeos hay más divertidos y menos divertidos pero yo creo que añade como una re jugabilidad al juego bastante interesante que yo siempre lo he valorado muchísimo y por bueno eso que ya ya son 100 ya sabéis que bueno antes hace unos años sí que le daba más caña a los trofeos me sacaban muchos más trofeos en los últimos años pues he podido sacar menos trofeos pero bueno he ido poquito a poco si tampoco no pensaba que iba a llegar a 100 sino que iba así sacando poquito a poco los que me gustaban y tal y pues al final ha salido como curiosidad también deciros que rachet and like por ciento juegazo en lo recordado que era bueno pero me ha gustado 50 veces más ahora que lo he vuelto a jugar también hay que decir que la primera vez lo jugué para hacer un análisis de prensa y tal entonces claro siempre que juegas para análisis de prensa no disfrutas del mismo modo y ahora lo he disfrutado muchísimo 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 y como como curiosidad quería decir que este es el último juego que juego de la play 4 antes de pasar a play 5 y quería sacarlo de la play 4 no para cerrar el número 5 la play 4 y por eso menos a cabo ya la noche a toda leche no de hecho hoy no he dormido o sea literalmente no he dormido o sea yo dos días despierto y por eso pues bueno hoy quería sacar lo quería sacarlo porque me hacía mucha ilusión y aquí estamos aquí estamos con lo que bueno ahora dentro de un poquito haré un salto porque no se puede grabar las escenas cinemáticas y ya cuando me pase el juego se asalta el último trofeo que me faltaba para sacar el platino no entonces pues nada que es un juegazo os recomiendo a todos ahora está por 10 euros ahí físico y yo recomiendo a todos vamos que le echéis una partida vale y ahora ahora si os fijáis sale el trofeo vale número número 100 como veis ahí están los trofeos se me ha quedado quieto ahí así que no estoy siguiendo con vosotros esto pero bueno ya estáis viendo en los créditos y ahora sale el trofeo platino vale entonces pues nada muy muy contento del trofeo muy ilusionado ya hemos pasado las tres cifras y ya digo no voy a buscar ni una cifra de aquí adelante tampoco como he hecho hasta ahora sino que simplemente voy a sacar los que me divierta y un poco más no como los últimos años si me gusta mucho un juego lo saco y si no pues no lo saco y ya está no hay que obsesionarse tampoco que yo antes hace unos cuantos años y que estaba bastante obsesionado con esto y ya lo dejé atrás la obsesión la dejé de atrás así que ahora yo saco lo que me gusta de lo que más me gusta y listo no me hacía ilusión que fuera de play 4 el último juego de play 4 que coincidiese 200 y eso aunque también me hacía ilusión que pueda hitman 3 siendo dos exigimos la solución el primero o el segundo trofeo platino que tuve pues el hitman 3 aprovechar y sacarlo el hitman 3 lo sacaré ahora después de este play 5 y nada pues un saludo a todos espero que os haya gustado el número 100 haremos un evento especial en tweets en un directo hablando de todos los trofeos los juegos cuál me parece mejor o cuál peor vosotros también si os habéis jugado los juegos pues estaría genial que votaseis por ahí y un poquito más ya lo haremos a ver no sé cuándo pero igual aquí en junio lo que sea y es que son 100 juegos para mencionar habrá que ir un poco rápido porque hay un montonazo de juegos o sea qué pasada de horas hay ellos a veces me pongo a pensar y digo guau chavales es increíble no pero bueno poco más un like si os ha gustado compartirlo también agradecería muchísimo y nada nos vemos la siguiente un saludo y chao chao